Muy buenos días, hoy es martes 13 de febrero de 2018 y esta es la información. Aporta a la cultura más de 2 millones de empleos al año. Continúan este día los trabajos de la primera reunión nacional de cultura con la participación de 32 entidades del país. Preven restauranteros de rama económica de 5 millones de pesos por las celebraciones del 14 de febrero y cuaresma. Alista la Secretaría de Salud a acciones de la primera semana nacional de salud que se realizará del 17 al 23 de febrero. En los deportes confía el presidente de la Asociación de Taekwondo que en seleccionados obtengan medallas en Olimpiada. En información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete evalúan cumplimiento de compromisos. Y en información internacional, devela Donald Trump plan de infraestructura por 1.5 billones de dólares. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes, tenemos mucha información. Agradecemos, como siempre, a la gente que nos sigue a través de Radio Antiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan, a través de la señal de Tlaxcala Televisión. También transmitimos simultáneamente en Facebook. Ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y en esta red social siempre es un gusto recibir sus saludos y comentarios. Vamos a iniciar ya. El gobernador Marco Mena encabezó la inauguración de la primera reunión que tiene que ver con la cultura organizada precisamente por la Secretaría Federal en el ramo. La evolución económica de Tlaxcala va de la mano con la conservación de su patrimonio cultural y sus tradiciones, afirmó el gobernador Marco Mena al inaugurar la primera reunión nacional de cultura que organiza la Secretaría de Cultura Federal en acato a su nueva legislación y que tiene como sede la entidad. Porque el perfil económico y social de Tlaxcala tiene una intensa relación con la cultura, no únicamente por la evolución de nuestra historia, sino también por nuestros anhelos de crecimiento en todos los ámbitos y nuestro potencial para poder lograr ese crecimiento. El próximo año, 2019, se habrán de cumplir 500 años de la llegada de los españoles a América y Tlaxcala jugó un papel muy importante en ese contacto. El gobernador Marco Mena indicó que esos 500 años representan la oportunidad de reflexionar sobre los diferentes ámbitos de desarrollo, principalmente el de la cultura, donde su gobierno respaldará a los artistas con la creación de una galería de arte. El ámbito de la cultura será uno de los que tendrá una mayor, no únicamente visibilidad, sino presencia en lo que nosotros denominaremos la celebración de los 500 años de este primer contacto entre los españoles y América, que dio como fruto nuestro querido país. Durante la reunión, Marco Mena agradeció al gobierno federal la solidaridad con Tlaxcala para la conservación y rescate de sus monumentos históricos, dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. En su intervención, la secretaria de Cultura, María Cristina García, dijo que la reunión nacional busca fortalecer los planes y programas culturales de las entidades para fomentar un sano desarrollo humano. Este gran espacio de diálogo, donde tendrán cabida las propuestas y los acuerdos en una responsabilidad compartida. Tendremos oportunidad de intercambiar experiencias y trazar rutas para consolidar proyectos y reflexionar sobre los retos y compromisos que enfrentamos hacia el futuro. Contamos con la experiencia y la pasión de los titulares de las instituciones culturales de México, con la historia que nos define y con la unidad para enfrentar los desafíos. Los trabajos se realizan este 12 y 13 de febrero en el Centro de Convenciones de la Ciudad Capital. Participan los titulares y coordinadores de cultura de las 32 entidades del país, así como especialistas en la materia. Adán Orales, Ahora Noticias. La cultura es el diálogo más franco y fructífero que podemos tener los mexicanos. Así lo señaló en su intervención María Cristina García Cepeda, Secretaria Federal de Cultura. La cultura es el diálogo más franco y fructífero que podemos tener los mexicanos. Nos da orgullo, sentido de pertenencia e identidad, destacó María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura en la primera reunión nacional de cultura. La Secretaría nos permite precisamente el fortalecimiento de este trabajo transversal. Cuando el CONACULTA estaba y formaba parte de la Secretaría de Educación Pública, bueno, quien encabezaba el sector a nivel federal era la Secretaría de Educación. Ahora, al ser una Secretaría de Cultura, nos permite un trabajo transversal muy efectivo, muy intenso, muy directo con las instancias del gobierno federal, con las instancias de los gobiernos estatales y con las instancias de los gobiernos municipales. La servidora pública mencionó que a un año de su creación, la Secretaría de Cultura es una institución joven que capitaliza logros y avances en programas e instituciones que el país ha creado a lo largo de las décadas. En esta mesa de diálogo y acuerdo están las instituciones de cultura de México y también la pasión y vocación de servicio de todos y cada uno de ustedes y sus comprometidos equipos de trabajo que hacen de nuestro país una potencia cultural en el mundo. Asimismo, señaló que nuestro país ocupa un lugar privilegiado en patrimonio cultural. Enumeró el registro patrimonial mueble, la aportación al desarrollo económico y social, la inclusión y pluralidad al trabajar en cuatro ejes temáticos, cultura, un derecho con libertad, derecho cultural con sentido social, cultura y conocimiento y finalmente agenda digital de cultura México para el mundo. Edith López, Ahora Noticias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Ahora el clima a nivel nacional con nuestra compañera Aisled Lira. ¿Cómo estás? ¿Hay buenos días? Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días. Pues comentarte brevemente que empiezan a reanudar las actividades en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esto porque las primeras horas de este día había bancos de niebla muy densos por lo que se desviaron los vuelos y esto se debe al frente frío número 28 que está con características de estacionario en el litoral del Golfo de México y su nubosidad afectará de manera directa el centro del país generando bancos de niebla muy densos por la mañana y también por las noches, así que tomar sus precauciones. Por otro lado, el frente frío número 29 se sitúa al norte del país, esto generará un descenso marcado de la temperatura en los estados que se encuentran al norte, principalmente en Baja California y también en Sonora, se presentarán precipitaciones importantes y temperaturas de bajo cero para estos estados. Aquí en el centro de nuestro país continuará un ambiente frío por las mañanas y cálido por el mediodía. En la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de 23 a 24 grados, mínimas de 9, algunos nublados por la tarde y también se esperan bancos de niebla matutinos y nocturnos. En el estado de México también el cielo estará mayormente despejado por la mañana y hasta después del mediodía, temperaturas máximas de 21 grados, mínimas de 1 grado centígrado y se esperan también algunas precipitaciones con lluvias ligeras en algunas regiones. En el estado de Hidalgo el cielo estará mayormente despejado por la mañana hasta después del mediodía con temperaturas máximas de 20 a 22 grados, mínimas de 6 y algunos nublados importantes, principalmente por la tarde. En el estado de Puebla el cielo estará mayormente soleado y la temperatura estará agradable, no se registrarán precipitaciones importantes, temperaturas máximas de 23 a 24 grados, mínimas de 8 grados centígrados por la mañana. Aquí en el estado de Tlaxcala tendremos el cielo también mayormente despejado por la mañana y hasta después del mediodía, alrededor de las 15 horas tendremos algunos nublados importantes, descenso de la temperatura por las tardes con mínimas de 7 y por el mediodía tendremos temperaturas cálidas de 23 a 24 grados centígrados. Más adelante la información completa y detallada al interior del estado de Tlaxcala. Carla, muy buenos días. Muy bien, Aisled, más adelante contigo. Gracias. Buenos días. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo este lunes una reunión con los integrantes de su gabinete, con quienes evaluó el avance en el cumplimiento de los compromisos presidenciales. Además de dar seguimiento a estas acciones, Peña Nieto ratificó a los titulares de las dependencias federales la instrucción de cumplir y respetar los ordenamientos legales que deberán observar ante el proceso electoral que está en marcha. El encuentro del mandatario federal con sus colaboradores se llevó a cabo la tarde de este lunes en la residencia oficial de Los Pinos. Y para usted, ¿qué le interesa conocer cómo se cotiza el dólar esta mañana en las instituciones crediticias? Le comentamos que el dólar se cotiza hoy a la compra en 18 pesos con 10 centavos, a la venta se cotiza el dólar en 18 pesos con 90 centavos. Igualmente en el mercado cambiario, el euro se está cotizando en este día a la compra en 22 pesos con 56 centavos y a la venta en 23 pesos con 19 centavos. Información que sabemos será de su utilidad en este martes. 7 de la mañana con 55 minutos, ahora Deportes, Pepe Hernández, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carita? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, por supuesto, y también para nuestro auditorio. Ya estamos listos con los avances de Ahora Deportes, la información que le tendremos en unos instantes más. Adelante con todo esto. Muchas gracias, Carda. Auditorio, lo que le tendremos en unos minutos aquí en la primera emisión de Ahora Noticias, culminó la fase estatal de Olimpiada, donde el taekwondo dejó buenos resultados en su selectivo estatal, el cual reunió en pasados días a dos centenas de artemacialesistas provenientes de los municipios de Terucholco, Chautempan, Apisaco, Claxcala, entre otros. En más información deportiva, le presentaremos información respecto al deporte de golbol, el cual se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota, esto dirigida para personas con problemas audiovisuales y también ciegas, la cual también es una disciplina que ya se está fomentando en el municipio de Zacatelco. Y en la información internacional, ¿qué le presentaremos? Bueno, pues este martes regresan las noches mágicas de la Champions League, con partidos de octavos de final. El más atractivo para este día es el duelo en Turín entre la Juventus y el Tottenham. La Juventus terminó la fase de grupos en segunda posición por detrás del Barcelona y enfrente estará un Tottenham ambicioso liderado por Harry Kane, la sensación de la Premier League con 23 goles. Y bueno, precisamente, Carla Auditorio los expulsa. Además, dejaron su huella en la fase de grupos, empatando y ganando en sus dos enfrentamientos ante el poderoso Real Madrid. Toda la información del Mundo Deportivo en Ahora Deportes en unos instantes más aquí en Ahora Noticias. Muy bien, más adelante contigo. Gracias, Pepe. Gracias, buenos días. Buenos días. Y tenemos sobre todo buenas noticias. Y es que el día de ayer inició el programa de Tlaxcala Televisión, Buenas Tardes Tlaxcala, que sabemos era todo un éxito. Vamos a comentarle a toda la gente que nos está recibiendo en su casita, en su negocio, en algún restaurante, pues que sean bienvenidos a este su programa. Buenas tardes, Tlaxcala. Gracias por abrirnos las puertas y permitirnos entrar hasta sus hogares. Y bueno, pues sobre todo acompañarlos, porque sabemos que si está comiendo, pues buen provecho si va a comer también. Y si no sabe qué comer, no se vaya, porque aquí vamos a tener cápsulas de cocina. Así le vamos a decir cuál podría ser la opción para poder hacer una comida riquísima. Buenas tardes, Tlaxcala. Es la nueva oferta de entretenimiento que este lunes 12 de febrero Tlaxcala Televisión presentó al público televidente. Las conductoras Karina Pérez y Maite Enciso, acompañadas de Misael Ortiz, tuvieron como padrinos de la primera emisión a las jóvenes promesas de la industria musical Lee Vibes y Renato Pacheco, que hicieron las delicias del público televidente. El auditorio no dudó en comunicarse vía telefónica o bien mediante Facebook para felicitar a la televisora por esta nueva propuesta. Buenas tardes, Tlaxcala. Tlaxcala es un programa de revista en el que el auditorio podrá encontrar tips de cocina, lo mismo que disfrutar de presentaciones musicales del talento local, conocer sobre temas de salud, artesanías y hasta consejos de belleza. Los invitados a este programa aportarán opciones para que el auditorio pueda acompañar la hora de la comida con información amena. Buenas tardes, Tlaxcala se transmite de lunes a viernes a las 15 horas por la señal de Tlaxcala Televisión o bien mediante Facebook Live justo al concluir la segunda emisión de Ahora Noticias. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Pues si usted no sigue a través de la señal de Tlaxcala Televisión, quédese a las 2 de la tarde, es la segunda emisión de Ahora Noticias, terminando, luego, luego empieza este nuevo programa. Buenas tardes, Tlaxcala. Ya escuchó usted las diferentes opciones familiares, por supuesto, para todo el auditorio. Así es que acompáñenos. Y vamos a hacer una pausa. Antes queremos agradecer a la gente que nos está siguiendo en Facebook, como José Ortiz Franco, él escribe buenos días, Sistema de Noticias. Saludos desde Tecama, que en el Estado de México. Un saludo, por supuesto. Tlaxcala, Tlaxcala escribe saludos en el estudio de Costa Mesa para la familia Nava Cabrera. Un saludo a todos y la invitación a que se quede. Tenemos más información. Regresamos. Son las ocho de la mañana con dos minutos. Regresamos con la información internacional. Devela Donald Trump un plan de infraestructura por 1.5 billones de dólares. El presidente Donald Trump develó hoy un plan de infraestructura por 1.5 billones de dólares para modernizar carreteras, edificios, puentes y áreas rurales del país, en lo que fue una de las principales promesas de su campaña electoral. El plan, que era esperado con más interés por los demócratas que por los republicanos, incluye seis pilares que buscan estimular las inversiones, invertir en el campo, incrementar la autoridad estatal y local, eliminar barreras regulatorias, facilitar los permisos federales y capacitación laboral. Decenas de miles de niñas y niños son empleados como combatientes por 61 grupos o ejércitos en conflictos en 20 países en el mundo de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Por la conmemoración del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados, se indicó que tanto niños como niñas continúan siendo reclutados, secuestrados, forzados a combatir o trabajar para grupos militares o fuerzas armadas. El compromiso internacional para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos armados llevó a la liberación y reintegración de más de 5.000 menores en 2017. Una vez liberados, aún deben enfrentar el complejo y largo proceso de reintegración en sus comunidades, un paso decisivo para su bienestar que también contribuye a poner fin a los ciclos de violencia. Vanessa Trump, nuera del presidente estadounidense Donald Trump, fue trasladada el lunes a un hospital de Nueva York como precaución tras abrir un paquete sospechoso enviado a su casa. La policía indicó que el paquete, que contenía un polvo blanco no identificado, estaba dirigido a Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente. La sustancia fue sometida a análisis y se descartó que fuera peligrosa según un portavoz de la policía. La cadena NBC News dijo que Vanessa Trump, madre de cinco hijos, fue llevada al hospital New York Presbyterian Will Cornell estrictamente por precaución y apuntó que no hay señales de que alguien haya salido herido. El miedo a la fiebre amarilla desató en las últimas semanas en Río de Janeiro una matanza de monos, considerados erróneamente los vectores del virus. Las autoridades afirman que son la mejor defensa contra la enfermedad. Los especialistas afirman que para poner en marcha una campaña de vacunación eficaz, hay que identificar las zonas donde los monos mueren de fiebre amarilla, por eso no deben matarlos. Los servicios sanitarios de la ciudad informaron que desde inicios del año 238 monos aparecieron muertos en Río de Janeiro. Frente a los 602 del año pasado, el 69% presentaba señales de agresión humana, golpes o envenenamiento. El resto falleció por diferentes enfermedades que investigan en el laboratorio para evaluar la posible presencia de virus como la fiebre amarilla. Israel multiplicó el domingo las advertencias a Irán tras atacar múltiples objetivos iraníes en Siria y perder un avión cazabombardero. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que los ataques de la aviación israelí del sábado asestaron un duro golpe a Irán y a las fuerzas del régimen sirio. El enfrentamiento del sábado es el más violento de Israel con Irán desde que comenzó el conflicto en Siria en 2011. Según la versión israelí, un dron controlado a distancia por iraníes con base en Siria ingresó el sábado al espacio aéreo de Israel, donde fue abatido. En represalia, la aviación israelí atacó la base iraní en Siria desde donde había despegado el dron. Uno de los aviones de Israel fue alcanzado por un misil desde Siria y se estrelló en suelo israelí. En respuesta, la aviación israelí lanzó ataques contra una docena de objetivos sirios e iraníes. Pues esta mañana con mucho gusto de recibir aquí en el estudio a José Felipe Mejía. Él es cantautor y tiene una invitación para toda la gente que de verdad no se la puede perder. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio y pues aquí estamos desmañanándonos. Ay, no, pues qué bueno. Qué bueno, sí, la verdad es muy temprano, pero con una invitación que sabemos que a la gente le va a interesar, le va a gustar. Se trata de un concierto. Sí, un concierto que lo titulamos Amor en lo Alto de Tlaxcala y pues nada, es un concierto que vamos a dar en el mirador de las escalinatas. Va a ser un evento totalmente gratuito y pues va a ser a las seis de la tarde. Les recomendamos que lleguen temprano porque afortunadamente el ayuntamiento de Tlaxcala nos apoyó muchísimo y pues van a poner mesitas y pelitas. Va a estar muy a gusto. Va a estar disfrutando el 14 de febrero. Y de una forma muy romántica con Trova, ¿no? Que es el género. Exactamente, sí, es el género que yo ando manejando. Vamos a tener Trova. También va a haber una pequeña participación de una amiga haciendo un poco de ballet antes del concierto. Ah, es interesante. Entonces, pues sí, les recomendamos llegar tempranito, ¿no? Para hacer todas estas cosas. Háblanos de ti. Tú eres, pues, tlaxcalteca. Así es. Totalmente confirmado. Y empiezas a hacer todos estos trabajos y tienes una gira. Empiezas en Tlaxcala. Sí, así es. Mira, tengo una gira que la titulé Un desconocido en lugares inesperados en donde pienso visitar diferentes pueblos mágicos de la República Mexicana y, pues, bueno, voy a empezar en Tlaxcala. Sé que no es un pueblo mágico todavía, esperemos que pronto. Que pronto. Sí, entonces voy a empezar en Tlaxcala porque, pues, es de donde soy, ¿no? Entonces, empezamos el 14 de febrero, después vamos a Huamantla, vamos a estar en, no sé, en diferentes lados, ¿no? Ahí chequen nuestra agenda en las redes sociales. ¿En dónde podemos revisar? Ah, pues, mira, me encuentran en las cuatro redes sociales importantes, bueno, más conocidas que es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y me encuentran como José Felipe Mejía. Y ahí mismo podemos conocer de tus materiales. Así es, exactamente. Ahí pueden encontrar el material, pueden comprar los discos también por Internet o en los conciertos directamente los vendo. Entonces, ahí mismo, el día de mañana podemos comprar estos. Espero que no se me olviden y sí, los voy a llevar a vender mañana. Bueno, porque tienes materiales que incluso el primero que me comentabas ya se agotó. Sí, 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 tengo ahorita tres discos. El primero se llama Declaraciones Acústicas, ya se me agotó ese disco y tengo ahorita estos dos, uno se llama Así Soy y Juntos Cardinales que lo grabé en vivo en el Teatro Chicoténca. Ah, interesantísimo. Sí, 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 y el cuarto está por salir. Espero que dentro de un mes ya salga el cuarto. Bueno, hay gente que ama la trova, que está totalmente identificada. Hay gente que no la conoce incluso. ¿Cómo le harías esa invitación para asistir el día de mañana? Pues no, simple y sencillamente, si se quieren pasar un rato muy agradable con su pareja o solo, si es que están como yo, pues lleguen ahí al concierto. Les digo, va a ser en la parte de hasta arriba de las escalinatas, en el mirador exactamente y pues vamos a estar pasando toda una noche extraordinaria. A las seis de la tarde empieza, bueno, no es cierto, como cuarto para las seis más o menos. Para que lleguen y encuentren lugar. Y encuentren lugar, ¿no? Sí, entonces lleguen, si pueden, desde las tres de la tarde y vamos a estar. Ah, no es cierto. Bueno, pues, ¿por qué no, no? Llegar y disfrutar de la vista. Porque la verdad es que ese mirador de las escalinatas es espectacular. Qué mejor forma de ser lo que el 14 de febrero y contigo, por supuesto. Sí, 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 y pues ya saben, lleven sus candaditos y pues aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas que nos han apoyado, ¿no? Este, la licenciada Anabel que también nos tendió la mano, el licenciado Juan Carlos Briones de Turismo que fueron las personas que aportaron todas estas ideas, ¿no? Para el concierto de las mesitas y creo que también va a haber un globo de cantoía y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cáiganle ahí. Bueno, pues ya está hecha la invitación. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, muchísimas gracias por el espacio y nos vemos mañanita. Gracias. Y nosotros nos quedamos con más información ahora del carnaval, el carnaval que permite el encuentro de culturas, de tradiciones y música como el de Tlacuilocan. El carnaval de Tlacuilocan 2018 permitió el encuentro de culturas, tradiciones y música para el deleite de quienes se reunieron el pasado sábado en la comunidad. El secretario de Turismo, Roberto Ñuñez Baleón, puntualizó que el gobierno del estado hace el esfuerzo para preservar esta festividad y que sea conocida en todo el mundo. En Tlaxcala nos sentimos verdaderamente orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos y estas danzas y estos carnavales son una manifestación cultural de hecho. El devenir de los tiempos ha hecho que los pueblos se formen y Tlaxcala es sin duda la cuna de la nación, es sin duda la cuna del mestizaje y es sin duda donde nació México como lo conocemos actualmente. Al inaugurar el carnaval Tlacuiloca en 2018 también se develó la placa en la que se establece la adhesión al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales con la denominación Pueblo de Fraternidad de las Danzas de Carnaval de Tlaxcala. Alejandro Camacho, vicepresidente de la organización, dijo que el carnaval y todas las actividades que integra es un hecho cultural para difundir a nivel internacional puesto que el Consejo tiene presencia en 117 países. La posibilidad de que los grupos las compastas o como aquí le llaman las camadas puedan ir a otros festivales a otras partes del mundo. La posibilidad de que otros grupos del mundo lo traigamos para acá, lo traigamos a Tlaxcala. Con un ritual prehispánico en la explanada de la comunidad inició el carnaval que concluirá este 13 de febrero. Diana Rivera, Ahora Noticias. 8 de la mañana ya con 12 minutos de este martes 13 de febrero. Es momento de conocer el pronóstico del clima para hoy en el estado de Tlaxcala donde tendremos un cielo mayormente despejado con algunos nublados después del mediodía, temperaturas máximas de 23 grados centígrados, mínimas de 7 grados centígrados y tendremos temperaturas cálidas y un ambiente agradable. por la mañana y parte del mediodía al norte de nuestra entidad en los municipios de Tlaxcala, Tlangatepec y la región también en Emiliano Zapata mejoran las condiciones. Se espera un día mayormente despejado por la mañana con algunos nublados por la tarde, temperaturas máximas de 18 a 19 grados, mínimas de 5 grados centígrados y no se esperan precipitaciones para esta región. También en Calpulalpan mejoran de manera agradable las temperaturas con valores máximos de 21 a 22 grados, mínimas de 5 grados, grados centígrados, algunos nublados se estarán presentando después del mediodía por esta región y tampoco se esperan precipitaciones aquí en el centro de nuestro estado, en los municipios de Apisaco y en nuestra capital de Tlaxcala. Se espera el cielo mayormente despejado por la mañana, algunos nublados después del mediodía, máximas de 22 a 23 grados, mínimas de 6 grados centígrados y también se esperan algunos bancos de niebla por la mañana y parte de la noche aunque el cielo se estará despejando mayormente en la noche. En la zona oriente, atención, en Guamantla, el Carmen Tequexquitla, se esperan algunos bancos de niebla importantes principalmente en la región de Coapiaxtla con el cielo mayormente despejado en Guamantla y también en Tequexquitla, máximas de 20 a 22 grados, mínimas de 6 grados centígrados por la mañana y también por la noche, las tardes un poco más agradables y cálidas al sur de nuestro estado, en los municipios de Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte. El cielo estará mayormente despejado por la mañana, nublado por la tarde, temperaturas máximas de 23, mínimas de 7 grados centígrados con sensación térmica de 3 grados centígrados. Se esperan algunos bancos de niebla matutinos también en esta región. Recuerda seguirme en las redes sociales principalmente en Twitter como arroba iceordaz donde todo el día estaremos dando algunos datos con el hashtag Ahora el Clima y sobre todo recuerda tomar precauciones, salir con tiempo de casa, obedecer las señales de tránsito y bájale dos rayitas. Son las 8 de la mañana ya con 14 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Estamos de regreso y hay que tomar en cuenta estas recomendaciones de los especialistas de la salud como la vacunación. Para hablarnos de esto se encuentra con nosotros Lucero González Vivanco ella es líder estatal de vacunación en nuestro estado y nos tiene una invitación también. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Pues con información importante que es la Semana Nacional de Vacunación. Así es. La Semana Nacional de Vacunación inicia a partir del 17 al 23 de febrero. Es para todos los niños menores de 5 años. Esta semana es muy importante porque como es la primera es la inicial y ¿qué va a hacer? Va a proteger a todos nuestros niños contra la poli. Gracias a estas vacunas hemos, a esta vacuna se ha erradicado como tal esa enfermedad. Entonces es importante que a nuestros niños los protejamos contra esa enfermedad que son dos campañas las que los protegen. ¿Que es ahorita? Así es, ahorita y en mayo. Ah, bien. Entonces si nosotros cumplimos y les ponemos el esquema de vacunación que son dos, cuatro y seis meses la pentavalente nuestros niños están muy bien protegidos. Ah, muy bien. Bueno, además de esta vacuna que ya nos ha explicado su importancia ¿también se estará vacunando por ejemplo contra la influenza todavía? Sí, todavía tenemos un poco de influenza para toda la gente que les haga falta principalmente a las embarazadas. Acordémonos que pues traen un bebito entonces aquí el vínculo o es entre los o sea de los dos lo protege tanto al bebé como a la madre. Ah, muy bien. Entonces la vacuna de influenza ayuda a que la madre no tenga un niño prematuro lo protege totalmente para que ese niño nazca bien con el peso y la edad ideal que deben de nacer. Además de las mujeres embarazadas los menores que ya nos ha explicado ¿quiénes más deben de acercarse en esta semana nacional de vacunación? La gente mayores de 60 años yo sí les pido que vayan a gente que tenga diabetes hipertensión alguna enfermedad crónica es muy importante que se proteja ¿por qué? porque son los más afectados en estos cambios de temperatura de aquí más la escala sube y baja tenemos los tres climas en un día entonces aquí es muy importante que ahorita se proteja son cuatro semanas que para que la vacuna ejerza la protección completa pero es ideal que ahorita se evacúe y también ya finalizando recuérdenos dónde podemos acercarnos para la vacunación bueno ya inicia el 17 de febrero esta semana ¿verdad? así es ¿dónde se van a estar ubicados? ¿tendrán módulos? así es los puestos de vacunación van a estar instalados en todos los centros de salud van a haber puestos móviles en donde van a estar tocando casa por casa y van a estar tocando y buscando a los niños para aplicarle su vacuna entonces tener a la mano la cartilla de vacunación de los hijos la cartilla es un documento oficial si es muy importante porque ahí se va aparte de que se va a colocar esta vacuna se va a verificar que vacuna le falta y se le va a aplicar como tal ¿también se hará algo en las escuelas para su aplicación? no, ahorita solamente son menores de 5 años se le va a aplicar las dos gotitas a las mamás se les va a dar su vida suero oral y también se les va a dar unos mensajes para evitar lo que son las infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas bien, bueno pues ahí está el llamado de la Secretaría de Salud para acercarse y aprovechar esta Semana Nacional de Salud de vacunación principalmente a partir del 17 de febrero ¿verdad? a partir del 17 gracias muchísimas gracias por su visita gracias buen día y ya estamos en nuestra sección del día José Ángel es un niño que soñó con ser soldado algún día y el haber conocido al presidente Enrique Peña Nieto le valió para hacer realidad su sueño Él es José Ángel Águila Hernández un niño extrovertido inquieto y lleno de sueños originario del municipio de Acuamanala con nueve años de edad cursa el cuarto año en la escuela primaria Xicoténcat en mayo en mayo del año pasado vivió una de las mejores experiencias de su vida así lo dice él participó en la grabación de un video promocional con el presidente de la república Enrique Peña Nieto el trato directo con el mandatario y conocer la meta que se ha marcado en la vida ser soldado le valió la invitación a participar en el evento de conmemoración Marcha de la Lealtad en el castillo de Chapultepec apenas el pasado nueve de febrero conocer la noticia le provocó un cúmulo de emociones que José Ángel platica con desbordada emoción Cuando vinieron estábamos bien y después dice uno de mis amigos mira Ángel tu sueño ya vi no me emocioné mucho después ya llegaron los soldados me hicieron medidas de mis zapatos de mi cabeza de mi cuerpo y me van a hacer mi uniforme ¿Y ellos qué te dijeron? Me dijeron aquí está el que salió con Peña Nieto este va a ser también igual soldados como nosotros hasta conocí un capitán La Marcha de la Lealtad conmemora cuando los cadetes del heroico colegio militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero en su traslado del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional José Ángel vivió esta ceremonia en la que pudo tener de cerca a los cadetes del heroico colegio militar y de la heroica escuela naval militar algo que sólo había imaginado en sus sueños y juegos me gusta vestirme así como sonado me gusta jugar siempre juego a eso así me jugamos nos correteamos así jugamos policial rateros en el patio y andamos por ahí y yo de por fin que jugamos eso de por fin quiero ser soldado quienes conocen a José Ángel lo definen como un niño participativo empeñado en trabajar para lograr lo que se propone me gusta hacer me gusta platicar con gente así andar jugando varias cosas porque es uno de los niños que platica que platica mucho que a lo mejor se desenvuelve más verbalmente y pues es un niño muy seguro el cual se se presta mucho para poder jugar platicar y comentar que es lo que él quiere en un futuro conocer al presidente Enrique Peña Nieto le permitió entrar al mundo de la milicia ese que tantas veces se ha imaginado dice la directora de la escuela de tiempo completo Buendolín Herrera Díaz y él pudo interactuar con este nuestro niño Ángel que fue uno de los que tuvo la fortuna de poder entablar una plática con el señor presidente y al señor presidente le agradó mucho la idea de José Ángel como todos los niños los niños sueñan mucho y uno de los sueños que tiene José Ángel es el de ser soldado Para José Ángel el camino está claro y sus funciones también sabe que algún día tendrá que cuidar al presidente y procurar la seguridad del pueblo mexicano por lo que ha trazado el camino para cumplir con su meta Estudiar Hacer ejercicio Cumplir con las tareas Con imágenes de Raúl del Razo Edición Jennifer Ortega Diana Zempuanteca Ahora Noticias Pues qué le parece toda una experiencia la verdad es que sí fue manera de reconocer el sueño de él y por supuesto hacerlo realidad bueno sin duda se veía en sus ojos ayer que estuvo aquí en entrevista lo pudimos constatar vamos a continuar ahora en otros temas el gobernador Marco Mena resaltó también en entrevista que la cultura para el Estado en un área de oportunidad es un área de oportunidad y de crecimiento también en diversos ámbitos por lo que su gobierno brindará total apoyo a este ruto El gobernador Marco Mena resaltó en entrevista que la cultura para el Estado es un área de oportunidad y crecimiento por lo que en su gobierno brindará total apoyo El tema cultural brinda al Estado muchas opciones no solamente por derrama económica sino también por orgullo y respaldo de nuestras tradiciones de modo que están aquí todas las secretarias los secretarios directores de cultura del país junto con la secretaria de cultura del gobierno de la república y nos sentimos muy felices de que Tlaxcala nuevamente retome un paso fuerte visible en el ámbito de la cultura nacional La política pública cultural para Tlaxcala reiteró será acorde a las estrategias del gobierno federal En otros temas sostuvo que las acciones de seguridad en la entidad se fortalecen con la colocación de módulos de vigilancia en puntos fronterizos del estado Adán Urales ahora noticias El intercambio de experiencias y la unión de sinergias son importantes para conjuntar esfuerzos en beneficio del desarrollo cultural en nuestro país así lo coincidieron secretarios del ramo de Yucatán Puebla y Veracruz Capitalizar las experiencias y las sinergias desarrolladas en los estados es uno de los objetivos de la reunión nacional de cultura en Tlaxcala con la finalidad de plantear programas y proyectos conjuntos coincidieron los secretarios y director de cultura de Yucatán Puebla y Veracruz respectivamente La mayor importancia está en poder intercambiar experiencias y las sinergias que se logran tanto presupuestales en programas en acuerdos nos permite pues hacer más eficiente tanto el presupuesto como los programas Realmente es bien importante tener esta relación yo siempre soy de la idea de que planeando y trabajando en conjunto se pueden lograr muchísimas cosas para nuestro hermoso país Es muy importante pienso que las instituciones de cultura a nivel nacional y local se reúnan tanto para dialogar como para compartir distintas experiencias que hemos tenido a nivel regional Entre los temas a tratar en la reunión están los proyectos especiales que los estados propongan y la cultura como embajada de México señaló Jaime Vázquez coordinador de asesores de la Secretaría de Cultura Tenemos previsto en la agenda en el calendario tocar los temas tradicionales patrimonio cultural la educación artística las culturas populares los festivales pero también algunos nuevos retos Entre los retos se incluye el uso de la tecnología para la cultura en el ámbito internacional Edith López Ahora Noticias Vamos a hacer una pausa agradeciendo como siempre sus saludos y comentarios como José R. Corona que escribe saludos desde Nueva York hasta Tetlanocan familia Corona un saludo por supuesto Chodio Mendieta buen día saludos desde Panotla Tlaxcala Miguel González Navia saludos esperamos la entrevista de José Felipe Mejía Omar Prisco buenos días saludos desde San Pablo del Monte y también le mando un saludo a nuestra compañera Islet Lira Daniel Pérez saludos desde la Ciudad de México y José Antonio Espinosa Valencia nos escribe que quiere mandar una felicitación a los organizadores del carnaval de Tlacuilocan por unir las culturas también de otros países hay que ser buenos anfitriones efectivamente coincidimos con José Antonio y también él escribe que quiere mandarle una felicitación al niño José Ángel Águila por cumplir sus sueños que sigue estudiando y se prepara en planteles militares bueno todos estos comentarios los agradecemos muchísimo y por supuesto los invitamos a que sigan este noticiero porque tenemos todavía más son las 8 de la mañana con 30 minutos regresamos 8 de la mañana con 33 minutos estamos de regreso y en el tema del amor los restauranteros tlaxcaltecas prevén precisamente una derrama económica de 5 millones de pesos por esta celebración la del 14 de febrero y también de cuaresma que inicia esta misma semana restauranteros prevén una derrama económica de 5 millones de pesos por la celebración del día del amor y la amistad junto con la cuaresma Abel Cortés Altamirano presidente de la asociación de restaurantes bares y cafeterías señala que esta es una de las temporadas más importantes para el sector afortunadamente este año el 14 de febrero cae entre semana eso nos ayuda bastante porque quienes no pudieron salir a festejar el 14 de febrero lo dejan para el fin de semana eso alarga el número de días en los que la gente va a estar consumiendo en restaurantes en cafeterías o incluso en los bares explicó que para la temporada de cuaresma los clientes en su mayoría son turistas si en semana santa si es una temporada buena para cierto sector sobre todo aquellos restaurantes que están enfocados al turismo es una mala temporada para aquellos restaurantes que están enfocados a dar de comer a los oficinistas por ejemplo en esta temporada vacacional se le da vacaciones a cierto sector de gobiernos en cierto sector escolar y entonces es cuando bajan las ventas del grupo de restaurantes que están enfocados a esta comida cabe señalar que para este año el 14 de febrero coincide con el miércoles de ceniza es a partir de esta fecha que algunas personas se abstienen de comer carne todos los viernes durante un periodo de 40 días Maritza Hernández Ahora Noticias y precisamente con el propósito de evitar abusos en los establecimientos que registren un alto consumo por los festejos del día del amor y la amistad la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor realiza visitas de verificación en distintos establecimientos comerciales desde el 11 y hasta el 18 de febrero ya ha estado atendiendo a los consumidores con brigadas itinerantes en restaurantes hoteles tiendas de regalos florerías entre otros establecimientos de alta concentración de consumidores el personal de Profeco verificará que no haya aumentos injustificados en los precios que los montos que estén exhibidos sean respetados respeten también las promociones y que no se exija consumo mínimo o pago de propina si desea realizar alguna queja o denuncia puede hacerlo a través de los números telefónicos 4623875 o 4629990 o bien directamente en sus instalaciones que están ubicadas en calle 33 número 203 en la Loma Chico Tenca de esta ciudad capital y tenemos más información precisamente los partidos revolucionario institucional verde ecologista y nueva alianza y socialista firmaron un convenio para ir en candidatura común este 1 de julio próximo los partidos revolucionario institucional verde ecologista nueva alianza y socialista firmaron un convenio de candidatura común para el proceso electoral local 2018 después de las mesas de diálogo que entablaron los institutos políticos ante medios de comunicación el presidente del comité directivo estatal del partido revolucionario institucional Roberto Lima Morales recalcó que se valoraron los aspectos necesarios para consolidar este proyecto después del análisis que hemos vertido y hemos hecho de manera minuciosa cuidando la paridad de género cuidando la representación que cada uno de los partidos también tiene dentro del propio estado es importante que el día de hoy como ya lo hemos comentado refrendar este compromiso en el que habremos de ir a una elección una elección ganadora una elección con candidatos ganadores en la que consolidaremos un proyecto nacional la presidenta de la dirección política estatal del partido socialista Rosalía Peredo Aguilar dejó de manifiesto que las garantías individuales y comunes serán prioritarias es un trabajo arduo porque podemos no solamente tratar de empatar en números sino justamente en género y desde luego respetando las disposiciones legales hemos llegado a excelentes acuerdos y estaremos listos para enfrentar los próximos comicios todos los aspectos legales y estatutarios de cada partido fueron incluidos en esta plataforma subrayó el dirigente del verde ecologista Jaime Piñón Valdivia estamos sumando todos los principios básicos de los cuatro partidos estamos manejando una plataforma en conjunto donde se está abarcando lo que principalmente abandera cada partido en lo individual es la mejor opción hacia la ciudadanía por su parte Humberto Hernández Hernández de Nueva Alianza hizo hincapié en que el proyecto es compatible con los ideales que persiguen por ello deseamos contribuir y ser parte de este proyecto y apuntalarlo aquí en nuestro estado de Tlaxcala mediante la conformación la construcción de candidaturas comunes que refrenden ese compromiso el convenio de candidatura común fue presentado ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por lo que el órgano electoral tendrá un periodo de cinco días para validar la solicitud posterior a este plazo se dará a conocer cómo se definirán las fórmulas que encabezarán en los distritos con información de Diana Sepalteca ahora noticias son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos y recibimos nuevamente con mucho gusto a Pepe Hernández Ahora Deportes otra vez contigo Pepe hola que tal Carlita cómo estás muy buenos días nuevamente para ti para nuestro auditorio de radio y televisión ya estamos listos con los detalles completos de Ahora Deportes adelante por favor muchas gracias Carlita y auditorio arrancamos justamente con la información deportiva y hablemos respecto a las justas que se están preparando para la Olimpiada Nacional una de estas que culminó su selectivo fue el Taekwondo y aquí le presentamos más información al respecto Culminó la fase estatal de Olimpiada el Taekwondo mostró crecimiento de nivel competitivo el cual se espera sea suficiente para tener un regional de excelencia señaló Adolfo Juárez Texas presidente de la Asociación Marcial Pues mira ahorita con las preparaciones afortunadamente este año que pasamos 2017 hemos la Asociación del Estado ya concluyó varios eventos alrededor de unos 14, 15 en el Estado entonces queremos suponer que ya hay más nivel y así se tengan aspiraciones de subir al podio después de dos años de no hacerlo así lo consideró el también entrenador por lógica nosotros tenemos o buscamos mejorar los años pasados con medallas de Olimpiada Nacional pero de antemano pues también es el fogueo que tenemos que tener de una estatal a un regional el tiempo que tenemos de la estatal al regional para poder pues más que nada que lleguen con la preparación y con los conocimientos necesarios la fase estatal reunió a dos centenas de arte marcialistas provenientes de los municipios de Teolocholco Chiautempa Napisaco Tlaxcala entre otros y a continuación le presentamos un nuevo deporte que está iniciando aquí en Tlaxcala de hecho solamente se practica en Zacatelco con un selectivo no mayor a 15 personas estamos hablando del balonmano sin duda una disciplina que vale la pena conocer el golbol es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas o con baja visión donde participan dos equipos de tres jugadores el juego se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota la cual lleva en su interior cascabeles que suenan al movimiento del balón una disciplina que ya se fomenta en Zacatelco y tiene como entrenador a Alejandro Hernández Díaz mira así ya tenemos un año que nos juntamos pero ahora sí tenemos diferentes tipos de sesiones o diferentes tipos de entrenamiento no es este como digamos un entrenamiento formal de estar del diario aquí nos podemos ver dos días a la semana nos podemos ver un día un día a la semana una vez al mes dependiendo porque también aquí los chavos tenemos bueno tenemos actividades algo característico de este deporte es el lugar donde se desarrolla y el balón con que se juega se juega aquí en todo un auditorio puede ser así cerrado o abierto pero totalmente de silencio estos chicos tienen 10 segundos para poder lanzar el balón si es especial para ellos este balón ahora sí es importado del país de Alemania es el balón oficial incluso hay otros dos tres bueno dos otros dos países que manejan este tipo de balón y tiene por dentro cascabeles para que ellos se puedan este para que ellos se puedan este guiar por el sonido quieres conocer más de este deporte o te llaman la atención para su práctica puedes acudir los días miércoles de 5 a 7 de la tarde o los jueves y sábados de 9 a 11 de la mañana y vámonos rápidamente con la información internacional porque hoy inician los duelos de octavos de final de la Champions League en donde sin duda el más atractivo es la Juventus contra el Tottenham lo que será un encuentro de equipos enrachados y quizá el más parejo de los octavos de final de la UEFA Champions League la Juve le hará los honores a los Spurs los dueños de casa suman 12 partidos sin perder además que no reciben gol desde el pasado 30 de diciembre lo que representa que Gianluigi Buffon ha mantenido en blanco su meta en los últimos 16 encuentros la Juve tiene un promedio de dos goles cuando juega en casa mientras que los Spurs tienen el mismo número en calidad de visitante al tiempo que Tottenham cuenta con una delantera letal bajo el mando de Harry Kane que es el máximo goleador en la Premier con 23 tantos además que los dirigidos por Mauricio Pochettino tienen 12 encuentros sin perder 5 de ellos en terreno ajeno el partido luce por demás espectacular donde no hay un favorito y cualquier cosa puede pasar bueno pues muy atractivo sin duda este partido de Champions Carlita nos vemos a las 2 de la tarde con más detalles de los deportes perfecto Pepe aquí nos vemos gracias gracias nos quedamos con información le damos a conocer ahora que las guarderías podrán otorgar el primer grado de preescolar a nivel nacional esto como parte de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública del Estado con el sistema DIF y también CEDESOL guarderías guarderías del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia y de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social podrán certificar el primer grado de preescolar a infantes de 3 años edad esto luego de la firma de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y estas dependencias federales con el propósito de ampliar la cobertura en este nivel escolar y con ello reducir la brecha para la alfabetización en el país así México está a cuatro décimas de alcanzar el nivel que exigen organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura para ser declarados sin analfabetismo estas acciones se encuentran enmarcadas en el programa de educación inicial para ofrecer cobertura de este nivel educativo Diana Rivera Ahora Noticias vamos a hacer en este momento una pausa no se vaya regresamos Son las 8 de la mañana con 48 minutos vamos a más información nacional En el marco de la celebración del Año Nuevo Chino en la Ciudad de México se realizó la segunda edición del concurso de disfraces Feliz Año Nuevo Chino 2018 organizado por la Embajada de China en México y el Centro de Cultura de China A lo largo del certamen y en un ambiente familiar se apreciaron atuendos como el tradicional kipao dragones hechos de papel mensajes con caligrafía chino faroles rojos de Año Nuevo y coronas Los concursantes que incorporaron bicicletas y mascotas caninas que portaron materiales reciclados obtuvieron puntos extras pues para el jurado fueron importantes el material los elementos decorativos así como el desempeño y expresión en el escenario además del concurso los asistentes disfrutaron de un programa de actividades que incluyó danza típica de figuras representativas y espectáculos artísticos de la República Popular China El presidente Enrique Peña Nieto realizó este lunes una gira de trabajo por el estado de Sonora donde inauguró el hospital general de zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social Es el tercer nosocomio que entrega el mandatario federal en lo que va de 2018 El pasado 1 de febrero puso en marcha el hospital general de Izúcar de Matamoros El 30 de enero inauguró el hospital general de Acapulco Guerrero El nosocomio que tuvo una inversión federal de 898 millones de pesos corresponde al compromiso de gobierno 194 y es parte de la instrucción presidencial 486 de ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social Durante el periodo de intercampañas que va del 12 de febrero al 29 de marzo las y los aspirantes a un puesto de elección popular deberán abstenerse de aparecer en spots de radio televisión y hacer un llamado al voto su pena de perder su registro advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Pianelo El titular del INE aclaró que no se busca imponer un toque de queda a los aspirantes a un cargo de elección popular sino evitar que se vulnere la equidad de la contienda Consideró que si bien las precampañas que iniciaron el 14 de diciembre y concluyeron el 11 de febrero fueron atípicas finalmente se logró el objetivo de evitar la inequidad de la contienda El director de gestión ambiental cambio climático y sustentabilidad de Tlajomulco Miguel Ángel León Corrales indicó que la ciclovía que lleva de Cajititlán a Cuexcomatitlán fue inaugurada de manera oficial Con esta obra ciclistas de Tlajomulco y otros municipios pueden circular de una manera más segura por los casi 14 kilómetros de ciclovía Miguel Ángel León mencionó que esta ciclovía tuvo una inversión de 12.88 millones de pesos con lo que 10.000 habitantes se verán beneficiados Regresamos a Tlaxcala y como parte de los días de carnaval niñas y niños danzaron por las calles de la ciudad de esta capital con vistosos trajes la mayoría elaborados precisamente para esta fecha en especial niñas y niños preservan esta tradición viva heredada de los antepasados entusiasmados y orgullosos de sus raíces participaron en el colorido desfile infantil del carnaval Tlaxcala 2018 las cuadrillas de pequeños danzaron por la avenida Juárez hasta llegar a la plaza de la constitución lucieron atuendos de las comunidades que resguardan esta festividad como payasos basarios y doncellas catrines huehues charros y chevarrudos sentí bonito porque es mi cultura y es el origen de donde yo vengo entonces es muy bonito desfilar con algo de mis antepasados porque es una tradición muy bonita y desde chiquito empecé a salir en el carnaval y que es lo que te gusta en el carnaval ah pues bailar gritar hacer hojitas pues es una festividad muy bonita y me gusta mucho por la vestimenta y por todo lo que nosotros celebramos más de dos mil infantes de 29 preescolares y 23 comunidades hicieron que el centro histórico de la ciudad capital se convirtiera en una fiesta carnavalesca los carros alegóricos no pudieron faltar Diana Nava reina infantil junto con autoridades del sector educativo presenció esta manifestación cultural me gusta y bailar y bailar porque vamos disfrazados y le encanta a la gente como bailamos yo siento alegría porque este es una tradición muy bonita que se festeja año a año luego del desfile las camadas infantiles mostraron estampas con música en vivo en la pista de palacio de gobierno Diana Rivera ahora noticias son las 8 de la mañana con 53 minutos y tenemos lista esta sección con las actividades culturales y artísticas que hay en Tlaxcala comunidades en movimiento aproximaciones a la expresión inmaterial del patrimonio cultural se presentó el pasado 9 de febrero en el museo de la memoria con la participación de Carlos Villaseñor Anaya analista e investigador en Tlaxcala particularmente se han declarado se han reconocido como expresiones del patrimonio cultural la fiesta de toros la fiesta del carnaval la tradición de alfombras de teperitas de huamantla la bebida del cacao el salterio y su música el maíz morado y el mole de matuma ahora lo que falta es generar las políticas públicas que permitan la adecuada salvaguardia de estas expresiones y que nos permitan reconocer las expresiones culturales de las más de 800 comunidades que hay en este estado Jacinto Armando Chachantele titular de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura en su intervención retomó una y otra vez el tema de la comunidad no para legitimar procesos de arriba hacia abajo sino más bien para que seamos incansables buscadores de esquemas donde el proceso para tener larga vida y duración tiene que partir desde la base enfatizó en el caso del Instituto Nacional de Antropología y Historia muchas veces lo discutimos y lo logramos incorporar en la creación de los planes de manejo para el manejo de los sitios patrimoniales por ley pues hay facultades asociadas de áreas pero no podemos dejar de oír a la sociedad porque es finalmente un patrimonio de la nación el libro coordinado por Lucio Lara Plata aborda diferentes elementos conceptuales que van desde las tradiciones identidad patrimonio salvaguardia patrimonialización políticas culturales y derechos colectivos en sus 241 páginas escritas por ocho especialistas la presentación tuvo excelente respuesta y las personas interesadas pueden adquirir la edición en la librería educal el grupo Sequeiros Teatro bajo la dirección de Cilia Juárez presentó la obra Princesas en Guerra Teatro Cabaret en el Teatro Chicoténcal el pasado 9 de febrero con la participación de Juan Hernández Miguel Faustino Ríos y Cilia ¿Y cómo ha cambiado mi vida después de ser princesa? Bueno ser princesa solo me trae satisfacciones ya saben me la paso de shopping todo el tiempo viajes, joyas restaurantes carísimos la Torre Eiffel ¿Qué pasó con la bruja? Pues nada la mandaron a arrestar por intento de homicidio pero de ese tema no te voy a hablar solo te voy a decir que soy perfecta como mi belleza una obra que provocó la risa de los asistentes cuando hace una aproximación de la postura de la mujer dentro de la sociedad a través de las princesas Cenicienta Bella Aurora y Blancanieves al describir qué pasó con sus matrimonios varios años después el contexto de los estereotipos de la mujer y los roles de género se encuentran en la dramaturgia de la misma directora Silvia Juárez quien dirige el montaje recuerde que el Teatro Chicoténcal le ofrece diversas actividades consulte la cartelera www.culturaatlascal www.culturaatlascal.com.mx y ataviada con un amplio vestido largo color blanco con figuras geométricas en negro gris, amarillo y rojo fue comisionado el artista Amy Sherald las obras serán abiertas al público en la Galería Nacional de Retratos a partir del martes 13 de febrero el lienzo de Barack Obama será instalado de manera permanente en la Galería de los Presidentes de Estados Unidos y en más información Tlaxcala y Coahuila establecerán acciones de vinculación para promover y difundir la cultura y las tradiciones de ambas entidades así lo informó la titular del ramo de aquel estado del norte de nuestro país Sofía García Tlaxcala y Coahuila establecerán acciones de vinculación para promover y difundir su cultura y tradiciones ya que ambas entidades tienen una estrecha relación histórica así lo informó la secretaria del ramo de Coahuila Sofía García y que de alguna manera sirven de intercambio también para que nosotros compartamos lo que nos ha ido bien y aprendamos también de lo que se está haciendo en otros lugares y por qué no aplicarlos en nuestros propios lugares y en nuestros propios estados y creo que en ese sentido ahorita es la oportunidad también para reforzar esos lazos y más que la historia nos une La funcionaria estatal resaltó que Tlaxcala y su cultura están siempre vigentes en Coahuila esto por la colonización de las 400 familias al norte del país En este caso por ejemplo con Tlaxcala que a nosotros nos une mucho porque bueno la ciudad de Saltillo todos sabemos que fueron los tlaxcaltecas quienes llegaron ahí estas 400 familias y tenemos también el sarape que es algo que también surge de aquí el pan de pulque bueno tenemos muchas cosas que conectan nuestro estado con Tlaxcala La alianza que establecerán será a través de intercambios culturales como danzas y jornadas académicas entre las que destacarán conferencias pláticas e intercambio de experiencias sobre la influencia que tuvo y tiene Tlaxcala en aquella entidad Adán Orales Abra Noticias pues ya falta un minuto nada más para las 9 de la mañana y le agradecemos por supuesto que nos haya acompañado en esta emisión más tarde le recuerdo tenemos otra invitación a las 12 del día es el avance informativo y a las 14 horas la segunda emisión de Ahora Noticias que tenga un excelente martes de Ahora Noticias